No, 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 si tenía que ser, la renovación es un instante, prepárate, porque estás a punto de presenciar, algo que te contagiará totalmente, y solo aquellos que se atrevieron a sacar sus sueños, hoy se consolidan más allá de la ordenación. No, 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 no ¡A un nivel máximo! Tiene una lucha en un cinto de abril Con música de mi sonido ¡Temora! ¡El rey de las olas de mi sonido! ¡Suscríbete! ¡Toda una realidad musical! ¡Sonando al ritmo de la tambora! ¡Ese! ¡La renovación de la música que no olvidará! ¡Señor! ¡No vas a morir! Olvídame si puedes Que sea muy fácil Porque vas a tener bien ¡Esta deseo! ¡Cada vez sujez te ha dado Que sea muy fácil ¡Venida! ¡No vas a morir! ¡No vas a morir! ¡Qué es lo que se ha picado! ¡Ear! ¡No se vea! ¡No vas a morir! ¡No vas a morir! ¡De la salida! ¡No vas a morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Yo como una viejita la miré Mis ojos planteaban con orgullo Yo me imaginaba hasta besando en los pies Y mi hija trabajaba con la prisa Yo guía hacia la vida Y por eso me acerque Yo le digo mi compagno Así me gozan los niños Y me acabo de irme Con esa cara que lo manda a tu bebé Así me gozan los niños Con esa cara que lo manda a tu bebé Y seguro que esa cara que lo manda a tu bebé Yo no te tengo que irme Porque la gente te necesita Provecho que la gente se va a hacer más ¡Gol! 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 Pues para nosotros lo dijera que también saca el gorro A la gente le gusta la corrida Vamos a ver que el punto lo paga la gente A la gente le gusta la corrida ¿Eso es eso? Por bonito le comprasamos esto que traemos para ustedes Y empezamos en esto pues ¡Gol! ¡Adiós! 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 Fue el piecito, te siento en mi mirillo, y te siento en mi mirillo Y yo me llamo, voy subiendo hasta la cima, y ya veo en mi mirillo Y yo me llamo a mirar, y yo me llamo a mirar, y yo me llamo a mirar Yo me llamo a mucho ya estoy salido, que ha empezado una mitad Y yo me llamo a mirar, y yo me llamo a mirar, y yo me llamo a mirar Y yo me llamo a mirar ya estoy salido, que no me llamo a mirar Y yo le llamo a mirar, ya quedo esa envidia ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Y es comparte, pero a mi me quise que lo que tengo en la tarde Y va, y viene el vino, me pone a llorar Se te dice que la parte del camino a comparte Es sangre que viene, es una conmigo la Pero le voy a cambiar, pero esta es la visión Y la verdad es que me estoy buscando encontrar Vamos a ver, vamos a ver Y yo, 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 y yo Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Vamos a seguir por acá, ya se están llamando los nomás, vamos a continuar. Nosotros grabamos un chiquito en vivo, oiga ya, con el personal no, con el padrino Servando ZTN. Este disco conciende 12 temas instrumentales en vivo completamente, ya está ahí en las plataformas, para que nos apoyen y los descarguen y esperemos. Y si no lo han escuchado, que les guste. Y a la gente que ya lo escuchó, esperemos que le haya gustado, y a la gente lo hicimos con mucho cariño para toda la gente de aquí, de la Ciudad de México, para todos en general, porque aquí me gusta zapatearlo, así que, vaya agarrando la clarita, para que pegue el bailón, compadre, esto es, amigos. Que el papelito dice, más a mano, hasta los otros, los sueños, los compadre, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. ¡Vamos, seguido! 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 Música 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 Mucho gusto, márquenle por favor, dice Y que su hija sí se la va Y me dice el palantero Mi delirio Las muchachas Y una de mil carros de voz Mi negocio no apagó Entonces, ¿cuál es el pedo? Soy el mar del rato Cada vez que se controla Los úcares de Tijuana Y las renovaciones tocan También no deje la caldo La explosión norteña toca Yo soy pobre, primero De la ciudad La que me quiere, la quiero La que no me deja igual No puedo ser de otro forma Pues esa será mi papá Tengo guerrero y mujer Y a mí me voy a tener Me divierto día y noche Pues cuando la cosa queda Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Soy el mar del rato Cada vez que se me toca Me gustaba serenando Falamos de rías hermosas Ya no soy rico Yo de la vida me río Soy feliz cuando la yoca Y ahora mismo Por acá nos están viendo Los correazos de los mismos Ruebando vivo Venímos a comprasérselo Con mucho gusto Esto es La vida de Dios Se lo enviamos pariente La vida de Dios Para que salga la coche Son mamá Y hombre, madre de papil Vamos a ir a la coche 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 La vida de un nivel Las cuatro me las tragué Y para pelear los gallos Con el estilo Reco, 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 va a morir La liga Se le confia Se le desvile Su parte de las tres chiles Para el pueblo Para el pueblo Para el pueblo Para el pueblo Para los caballos Para el pueblo Para las hermos Con el pueblo Para el pueblo No se le doy Los caballos Por eso Si no quiero Esa es Nuestro fuerte Si lo pido Te dejamos Va a ir a la coche Con las dos ratones Para la guerra De los gallones La cruz De conexiones Esparruyendo Requisiciones Y para los neoyones La movimientos De la carencia De la carencia Se encontrían con los neoyores Con discones Como el griego es derribar, también como su bandantilla, la vida de dulce sillas, pero con el ganchito de la vainilla. Me ha alegrado, se jocando, se soltando a mi cama, lo recorro cuando termina, regalo a las decisiones, haciéndeme decisiones. Todo ya se ha mostrado, derrata mi cordante, mi bendición a los señores, marcha al frente del equipo, y quebra mis trenes, yo le pongo las misiones. Música 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 Y ahora me ha descrito por mi vida, me estoy soñando Que los clientes pierdan los falsos amigos, se van a ir de ganando De los sufridos, de los sueños, de los sueños, de los sueños Y de los sueños, de los sueños, de los sueños, de los sueños Y de los sueños, de los sueños, de los sueños, de los sueños Y de los sueños Se acabó el pedo, ahí estamos, ahorita regresamos Hasta aquí me reporta Joaquín Se acabó el pedo